Una noticia de última hora, 19 personas fueron encontradas muertas ahogadas en Liguria, en el estado Sucre. Estas personas habrían zarpado desde Sucre hacia Trinidad y Tobago. Se informó que el gobierno de Trinidad y Tobago decidió deportar a estos venezolanos sin gasolina y en alta mar. Esto también se ha considerado un acto de crimen, un acto de guerra. Estas 19 personas fueron encontradas anoche cerca de Sucre, en el mar este venezolano. Estas personas se informaron de que fueron expulsadas de Trinidad y Tobago y el gobierno de Trinidad y Tobago decidió expulsarlas. Estas personas al no encontrar territorio o tierra firme, lamentándolo mucho murieron ahogadas y la embarcación también este se perdió en el mar. Lamentándolo mucho fueron 19 personas venezolanas de que murieron ahogadas. También se informó de que estas personas habrían zarpado de Sucre para buscar una nueva calle de vida. Ya que como sabemos en Venezuela hay una crisis económica y una crisis también de gasolina que no te permite salir. También hay que recordar que en el Golfo de Paria, allí en Sucre, miles de personas han tratado de irse por el mar, pero cientos de ellas lamentándolo mucho han encontrado la muerte. Anoche se informó vía Twitter de que estos brenzolanos corrieron con la mala suerte y murieron ahogadas. Estas personas estaban desde el 6 de diciembre desaparecidas, el mismo día de las elecciones parlamentarias. Pero lamentándolo mucho, 6 días después aparecieron todas muertas e inclusive se especula de que hay más personas. Personas que más nunca van a aparecer ya que es muy difícil ya que el mar este se los traga. Pero esta tragedia es muy difícil de asimilar. Sin duda 19 personas inocentes que murieron ahogadas. Paz a su resto. Gracias.